¡Hola! ¡Hola! A ver, como ya hemos hecho varios retos de cocina, hoy nos la complicamos y vamos a hacer recetas de películas. Para entonces decidimos hacer... ¿Qué decidimos hacer? ¿Por qué película? Con patas De Ratatouille Ratatouille ¡Pillez! Yo voy a hacer unas cubas de la película Living Las Bellas Comencemos con el Ratatouille Primero tenemos que cortar lo que viene siendo el Ratatouille que son las calabazas y los tomates y las zanahorias así así y 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 según mi instinto siempre la cebolla hay que ponerla a fuego lento si le trepas demasiado como que se quema se hace feo y no alcanza a sofreírse ricamente creo que parte del éxito de un platillo cuando alguien dice que hay que hacerlo con amor en realidad es con paciencia bueno bueno ya que sigue necesitamos también poner cuatro dientes de ajo madres no no sale no salio pa cualquier lado ok igual no era el ajo el aplastajo igual y era yo la aplastadora que bien salio eh le voy a echar los pimientos ok no todavía no no por favor no las cebollas tardan mucho más tarde mira ya ahora si ya y tenemos que echar sal al gusto y pimienta es momento de echarle el puré de tomate y ahora es momento de pasar toda esa salsa al refractario que irá al horno este es el trabajo artesanal si vamos a ir haciendo así ok y lo vamos lo vas acomodando como más paradillos no como quieras entonces necesito que le ayudes a tu hermana a hacer paquetitos calabaza, berenjena, tomate, zanahoria si 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 pero espérate todavía no lo voy a someter eh falta la salsita que va arriba esa salsita que lleva no vimos hierbas finas aceite de oliva ajo y la y la chica que a la un y siempre alguien A mi me han timado Una hora Una hora A continuación Los dumplings Zanahoria, calabaza Jengibre, cilantro Cebollín, cebolla Ajo, camarón, champiñón Y amor Le voy a poner A un bowl Grande, harina Y agua tibia Tibia, tiene que estar tibia Porque si no, no sirve Mientras tanto, estamos cocinando Los ingredientes Que van a ir dentro de los dumplings Mismo orden Cebolla y ajo primero Luego cebollín Luego le metimos el cilantro Perejil Perejil Estoy preocupada No mames, es demasiada agua Mila Es que decía dos tazas No me grites Ahora que haces Mila Bueno, rehaciendo un error que tuve Que yo pensé que eran dos tazas Pero eran 200 mililitros Que no es lo mismo Ahora si vamos a poner 200 mililitros de agua tibia Y 100 gramos de harina Y lo tenemos que mezclar Y lo tenemos que mezclar Hasta que la mezcla esté como homogénea Acá al don primismo Ya se le agregó jengibre Y el camarado Que hemos acá machacado Ya está todo combinándose junto Está haciendo una orgía de sabor Huele muy rico Sí, huele rico Todo esto Toda la basura Orgánica La estamos juntando Porque estamos haciendo una composta Allá en unas cajas Cosa de que después Todo esto se vuelve tierra Con eso Alimentaremos Tanta planta Que hay en este hogar Tanta planta Tanta planta Alima Alima Tanta planta Quota Tanta planta ¿Vamos armándolos? Yo te hago estos y tú los armas, ¿va? Ok. Lo tengo que intentar. ¿Te he hecho? Me siento muchísimo. Ok, vamos al proceso. Primero se hace, o sea, los pones como fritos y después ya cuando están como tipo un poquito más cociditos de eso, desechas agua y lo tapas para que se hierva. A ver, sacá lo que viene. No, me creo que ya me ha matido. ¡No! ¡Véjate, véjate! ¡No lo quites, no lo quites! ¡Ay, me cayó agua! ¿Qué es eso, Vale? ¿Qué es eso? El último dumpling. ¿Esto es llano, no? Sí. ¡Shot, shot, shot! ¡Probar el primer! ¡Primer, todo! ¡Ey! ¿Lo pruebo? A ver. No, pero no. No, está muy caliente. ¡No, no! ¡Vale! Claro que están a su profesión, ¿no? Están aliciosos. Están muy buenos. Están aliciosos. Están aliciosos. Están aliciosos. Ocho. Seis. Ya no aguanto. Oh, yeah. Rata ta 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 tu. Híjole, sirve bueno eso, ¿eh? Fucking delicious. Venedicto Ratatouille, está delicioso, muy rico, me siento ego, me siento muy rico, si se ve, pienso que el ratatouille quedó sublime, está buenísimo, quedó perfecta la cocción, digo, estuvo una hora a 190 grados, sacaron un productazo, ahí pásame un dumpling. Aquí está la soya, el parquita, toma vale, para mañana ya, no mames, quedaron los dumplings muy cabrón, y está muy cañón, o sea, lo fácil que están hacerlos, pero solo tendrías que checar cuánta harina y cuánta agua le pones. Y el tiempo con el que lo empiezas a hacer. ¡Ha llegado la hora del poste! Los beñes. No sé cómo se pronuncia. Estaban esperando que los beñes. ¿Los beñes? 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de azúcar, un sobre de levadura, 2 huevos, 650 gramos de harina, 250 mililitros de leche con cardamomo y hierbabuena. Voy a empezar a hacer los beñes y voy a incorporar la leche, la mantequilla y la levadura a fuego lento, sin parar de mezclar. Menéalo. Menéalo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué hago? Lava los platos. Está bien. ¿Pero vas a calentar eso? Sí. Déjale la hierbabuena para que suelte. Y échaselos todos. Da igual. La vida da igual. Ahorita todo da igual. Lo que es todo. No sé si lleva mantequilla, pero ¿sabes qué? Da igual. Está da igual. Está sin parar de mezclar. Hasta que se incorpore. ¡Incorpóralo! Lo dejamos reposar por 7 minutos para que se enfríe y después vamos a agregar la harina. Ya le eché todo el azúcar y ahora le voy a echar solamente los dos huevos. Y esto lo tenemos que mezclar. Escuchó muy interesante. Y después, esto obviamente todavía está un poco caliente. Entonces, voy a esperar a que se seque un poquito más. Se seque. Se enfríe. Y ya después le voy a echar la harina. Y ya. ¿Cómo vas Toto? Bien. ¿Cuál es la receta para lavar los platos? Nada. Ya voy a empezar a mezclar lo líquido con lo sólido. Y lo que yo hice fue separar un poco de la harina en tres partes para ir incorporando de poquito en poquito. Ya que queda así, se tiene que dejar reposar media hora. La vamos a amasar. Con un rodillo de juguete. Exacto. Es muy importante. Si no, no les va a salir. Yo a veces lo que hago es como que la agarro así y le empiezo como a estirar así. Esto tiene que quedar flaco como flaco esto. O sea, bastante flaco. Bueno, una vez ya amasado, lo vamos a cortar. Como queda un poco raro, van a hacer formas raras, pero no importa. El segundo va a seguir siendo un poquito. Hacer como unos rectángulos. Bueno, y estos. Así están. Los tenemos que dejar reposando unos 15 minutos. Si no quieren hacer tanto, hagan la mitad de todo lo que les quede. Porque son un chingo. O sea, la instrucción es igual, pero a la mitad de todo. Entonces, si no quieren hacer, o sea, todo esto va, esto sigue. O sea, hay, hay, neta hay como 30. Esto ya está, ¿eh? Ya? Las 15 ya está. Sí. A ver. Pues ya estamos haciendo el postre. Mientras vemos, mi pareja puede. Como se debe. Sí. Sí, yo creo que ya están. Y después los pones aquí. Con servito a chas. Para que salgan. ¿Cómo sé si ya están? No sé. Ahorita lo probamos a ver si no está crudo. Bueno. Este nos salió muy crudo. Por eso los dejamos que se postaran más. Ya sácalo porque está perfecto del otro lado. Esto usualmente lo haríamos con un colador. Pero no voy a sacar un colador. Ligerito. ¿Cómo? Nice. ¡Estoy corriente! ¿Cómo lo pudiste morder tan normal? Creo que el punto son los delgaditos. Prueba. ¡Mmm! ¿Una mente también más con miel? ¡Bien, eh! ¡Mmm! ¡Bien, eh! Ahí nos vemos en la próxima semana Mientras tanto, pues un like no vendría mal Si no, son cremas para todos ustedes Saludos, doñeros, pasenla chido Adiós De Kung Fu Panda, Dumplings ¿De Kung Fu Panda? ¿Cómo se dice? Kung Fu Panda Eso fue lo que dije ¿Eso se entendió? ¡Comencemos! No, no, no Pero lo hacemos así, ratatouille No ¿Qué es? No hay pedo, la gente sabe que eres Lelo Que no sabes hablar, no te preocupes Ay, no es Lelo Ay, no es Lelito A ver, pobrecito, mi bebé Díganle los dedos, veñe A ver, tú díganle los dedos, veñe Dile, vamos a hacer el postre Dile, vamos a hacer el postre ¿Qué duele? ¿Qué? ¿Me duele las notillas? ¿Yo subo primero? No, dos, tres Una, dos, tres Ay, no, subí muy rápido Ay, no Espérate, espérate Por favor No, no puedo Me venía de la semana No, 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 subí muy rápido No, 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 subí muy rápido